Estamos en el dique Cabra Corral hoy. Esta es una parte, para allá tiene otro, otro brazo más, otro más para allá. Este es justo, estamos en el puente del dique. Ahí hacen bungee jumping, parece que alguno se está por tirar, lo podríamos ir a ver. Y bueno, esta es la otra parte del dique, un dique muy grande allá, incluso tiene hasta islas. Podemos ver las islas ahí. Vamos a ver el bungee entonces, a ver qué onda. No se tira. Allá está el puentecito que la va a ir a buscar. Él está explicando cómo se tira. Aguarden un momentito. Mostramos un poquito la vista, miren lo que hay. Ahí se está por tirar, ya. Quiero cumplir su promesa. Se está lanzando por un amigo. Me dio un pedo, me tiró. Y ahí va el botecito a buscarle. Ahí está, mira, colga. Vale. Ok. Gracias.